Hoy vienes arrepentida A humillarte junto a mi Si crees que te he perdonado No lo creas que es así Te volví tú a llorar Te fuiste con cuenta tuya Y ahora vienes a implorar Que te perdone mi vida Pero no sé perdonar Arrepiéntete Hoy después de tanto tiempo Vivo sin pensar en ti Tú fuiste la que quisiste Que lo nuestro fuera así Y no vayas a creer Que yo te guardo rencor En esta vida señores Todos caemos en un error Arrepiéntete Yo sabía que por mí Tú ibas a llorar mamá Arrepentida 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 Ya sé que arrepentida Arrepentida Por ti yo voy a sufrir toda la vida Arrepentida Que te arrepentida Que te arrepentida Que te arrepentida Contigo no vuelvo No, no, no Arrepentida 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 Arrepentida